Hola, y antes de ver esta pequeña bromita, dele like, comente, suscríbase, active la campanita, ahora si, vamonos al video. Amigos, me vine a hacer esta bonita broma a este hermoso municipio, yo no se porque mi jefe no me escuchaba. Aló, jefe, jefe, aló, me escucha, jefe, jefe. Aló, jefe, jefe, me escucha, será que no me puede ayudar, es que estoy en la llamada con mi jefe y no tengo señal. Agarra así los cables para que, jefe, me escucha, ábralos, así ve, así. Jefe, me escucha, si, vine a trabajar, si, aquí ando, es que vine con mi papá, él me va a traer mi comida. Mira, fíjale que vine a traer la comida, que vine a traer la comida, a la casa, que vine a traer comida a la casa y dice... No es cierto, qué mentiroso. Ya veo, jefe, aquí estoy, dale, dale, así, así, aquí estoy, sí, ahorita llevo, ahorita llevo. Es que estoy hablando con mi jefe, pero no me escucha, no tengo señal, me lo puede hacer así. Ay, no, saber qué cosa hará esto. No, 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 solo es con mi jefe. ¿No me parece nada? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Agárrenme, agárrenme, que yo se lo mato. Agárrenlo, ya, a ver. Jefe, aquí ando poniendo un cable, yo no vine a la feria. Es que vino mi mujer a darme la comida. Dígale que es mi mujer. Bien, dígale. Yo soy la mujer de él. Ya veo, jefe, solo vine por mi comida. Sí, por mi almuerzo, yo le dije que iba a salir a comprar. Dígale que vine por mi almuerzo. Es que él vino por su almuerzo, pero yo le traje ya acá un poco de sediche, que fue lo que hice. ¿Ya veo, jefe? Va, yo ahorita llego, solo termino de comer y voy. Va. Muchas gracias. Gracias, viste. Y mira, de paso, mira. Es un saludito para la cámara, la mira con cariño. Gracias. Es que no, no, no agarro señal. Me puede hacer así los cables, como en la televisión. Estírelos. Jefe, ¿me escucha? No, 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 yo no me vine a la feria. Yo estoy instalando cable. Es que él no sabe que yo estoy acá, hombre. Pero haga, ¿así ve? ¿Así ve? Así, así, así. ¿Me escucha? Yo estoy poniendo cable. Dígale que estoy poniendo un cable. Está poniendo cable. ¿Ya vio, ya vio? Ya va a terminar. Ya mero va a terminar, jefe. Ya vio, jefe. Yo le dije que aquí estoy. Va. Nos vemos, pues. Gracias, gracias, jefe. Gracias. Miren, me hace un dolor. Un saludo a la cámara con la mira con cariño, miren. Es una bromita. Gracias.